Organizado por la escuela municipal con nuestros alumnos de 6 a 12 años, compartiendo un día muy lindo como el de hoy. ¿Cuántos chicos participan de este torneo interno? Entre 20 y 25 chicos, que son los que están hoy en día en la escuela municipal y algunos que ha faltado por un problemita de salud. Nos ayudó el día, esto hace que también nos acompañen los padres, como ves, es muy familiar, los chicos se conocen, lindo ambiente para hacer un poquito de deporte. Tenemos unos trofeitos, una medalla a todos los participantes, un incentivo para que sigan practicando este deporte. Bueno, hoy con todos los alumnos de la escuela, en cuanto a torneos fuera del partido de Marachiquita, ¿están haciendo algo, Fernando? Y este año estuvimos haciendo la primera mitad del año, fuimos a jugar a Maipú, a Dolores, los chicos más grandes no tuvimos la oportunidad de participar en Bonaerense, otro año lo hemos hecho, y siempre buscando chicos para jugar, pero que estén por ahí en nuestra condición, que esto es una escuela de escuelita de tenis, que se les brinda la oportunidad de jugar a todos, más allá de los niveles, pasarla bien y estar cerca del deporte, que es lo mejor que se puede hacer a esta edad. ¿Y aquel que quiera sumarse a la escuela, cómo puede ser? Estamos acá días de semana, pueden pasar por el playón municipal, que ahí les van a decir los horarios, jueves, viernes, estamos diferentes horarios para cada una de las edades, todos podemos jugar. La edad es esa, es que participe y que no sea selectivo, como suele ser a veces el tenis, que por ser muy competitivo, muchas veces es selectivo. Acá las canchas están abiertas para todos, más allá de las clases, las canchas son abiertas y libres para todo el público, y eso es lo bueno y muy importante. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se pueden inscribir? Nuestra escuelita tiene en el primer grado hasta sexto grado, así que de 6 a 11, 12 años los esperamos.